La ausencia de Carlos Alberto Delano y de Carlos Eugenio Lavín y la declaración del hijo de este último marcaron la segunda jornada del juicio laboral de Hugo Bravo contra los controladores de venta. Vamos a conversar al respecto con el abogado de Hugo Bravo en esta arista, el caso Anderson Veldt, quien nos acompaña en Serena Chile. Abogado, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Lavín y Delano no declararon y son declarados en rebeldía. ¿Eso tiene alguna consecuencia para ellos o es sencillamente un tecnicismo judicial que no influye en nada? No es un tecnicismo. Ellos fueron citados por el tribunal y nos dieron una razón concreta y justificada para los efectos de no haber concurrido al tribunal. El hecho que no hayan concurrido al tribunal y no hayan dado una justificación precisa y concreta va a depender de la valoración que el tribunal en definitiva haga al minuto de dictar la sentencia. Dicho de otra manera, ¿era relevante que ellos fueran? Sí, porque era importante para nosotros dejar en claro el contenido de la demanda. Pero al mismo tiempo ellos desobedecen una orden de un tribunal. Ahora, ¿qué mérito va a tener? Eso lo va a tener que determinar el juez al minuto de dictar la sentencia. Abogado, ¿qué es lo que motiva a Hugo Bravo después de, como él mismo dice, una amistad de 40 años, de una relación muy cercana con Delano y Lavín, a no solo demandarlos laboralmente, sino que además ante la justicia y la fiscalía contar todos los antecedentes que ellos los involucran criminalmente? ¿Qué es lo que lo lleva a tomar esas decisiones? Desde el punto de vista del área laboral, el hecho de haberlo despedido injustificadamente y con violación a ciertos derechos que la constitución garantiza a cualquier trabajador. Respecto de la situación en la fiscalía, bueno, él contestó las preguntas que el fiscal tenía que haberle realizado en su oportunidad, porque él desde el primer minuto ha puesto la cara y ha dicho la verdad. Ha dicho la verdad y toda la verdad. Me refiero, ¿hay nuevas actitudes o nuevos eventuales ilícitos o faltas a alguna reglamentación de las empresas Penta? Yo estoy diciendo que son ciertas las que denunció, pero ¿tiene algún antecedente nuevo? A ver, no hay antecedentes nuevos y eso habría que, en todo caso, es parte de un área que es el área penal, que está a cargo del profesional Caterine Latrón. Pero lo importante es que Don Hugo, cuando se le ha preguntado, ha dicho siempre la verdad. Es que eso tiene un matiz, porque puede que no se le pregunten de cosas que también sean eventuales ilícitos, porque no se conocen. Por eso le pregunto si hay más antecedentes que maneje Hugo Bravo. El problema es que la pregunta que usted me hace, me la hace sobre un supuesto, de que podrían existir otras. No, le pregunto si es que podrían existir. No sé si existen. No lo sé. No lo sé. Abogado, el 9 de septiembre a las 10 de la noche dice, Hugo Bravo relata esta conversación en que Carlos Eugenio Lavín lo llama y le dice que no se presente a declarar ante la Fiscalía y que, comillas, tenemos una movida para llegar al Ministerio del Interior y tratar de arreglar esto. ¿Eso significaba tener una relación o una eventual posibilidad de influir con el Ministro del Interior? ¿Quedó más claro en esa conversación a qué se refería específicamente con esa movida? Creo que es importante precisar algo. Don Hugo Bravo, el día de ayer cuando declara, hace la mención al Ministro del Interior. Hay que dejar muy en claro algo. ¿Qué es lo que es? Don Hugo repite lo que don Carlos Eugenio Lavín le dice el día 9 de septiembre cuando lo llama a la hora que usted indica. Por lo tanto, la movida no la tenía don Hugo Bravo. Claramente, si existe, la tenía don Carlos Eugenio Lavín. ¿Y a Hugo Bravo le dio credibilidad a lo que le estaba diciendo Carlos Eugenio Lavín? El hecho de la movida es que para él no es trascendente eso, porque no era problema de él. Si don Carlos Eugenio Lavín tenía una movida con el Ministro del Interior, eso era problema de él. No era problema de un Hugo Bravo. ¿Cuándo fue la última comunicación que tuvo Hugo Bravo con Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Delano o alguien relacionado con las empresas Penta, la última vez que habló? Yo tengo entendido que por lo menos con Carlos Eugenio Lavín fue esa conversación del día 9 de septiembre del año 2014. ¿Nunca más con nadie relacionado con la empresa? Yo tengo entendido que no. ¿Y ha recibido algún tipo de llamado de políticos o de alguien relacionado con Penta? Pero específicamente políticos, a raíz de la lista política, ¿ha recibido llamados de políticos? ¿De oro? No. ¿Él ha recibido algún tipo de presión o de amenaza desde que decidió y comenzó a hablar con la fiscalía? A ver, lo que pasa es lo siguiente y volviendo incluso a la conversación del día 9, yo creo que hay que precisar algo ahí. Cuando Carlos Eugenio Lavín llama a Don Hugo Bravo, ¿en el fondo para qué lo llama? Lo llama para decirle que por favor no declare o que posponga su declaración. Como es característica en Don Hugo, una persona seria, un caballero y que habla con la verdad, le dice, mira, tengo que conversarlo con mis abogados. Mis abogados, después él habla con sus abogados y los abogados le dicen que eso no corresponde porque él está comprometido para ir a declarar. ¿Qué es lo que hace un caballero? Le comunica a Don Hugo Bravo a Don Carlos Eugenio Lavín ese mismo día, en la noche, que va a ser imposible que él no vaya a declarar. ¿Qué es lo que le contesta a Don Carlos Eugenio Lavín? De una manera bastante poco adecuada, le dice, bueno, haz lo que quieras y le corta el teléfono. Esa fue la situación que pasa respecto de la última presión que recibió Don Hugo. Claramente eso es una presión. Después de ello, y no estoy hablando solamente de Delano o Lavín, sino en general, ¿ha recibido algún tipo de presión o ha recibido alguna amenaza? Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. De nadie. De nadie. Ni, como usted me preguntaba, respecto de políticos o de los controladores de Penta o de cualquier otra persona. Tengo entendido que no. Ni presiones ni amenazas. Yo tengo entendido que no. ¿Por qué su cliente aceptaba el pago de sueldo de manera irregular, violando normas, según lo que él dice? Porque él dice que se pagaba y que las remuneraciones no solo a él, sino que a varios se pagaban de manera camuflada. Creo que es la palabra que... Enmascarada. Enmascarada es la palabra que ocupa. ¿Por qué él aceptaba que se le pagara de manera en que se estaba vulnerando las leyes laborales y tributarias? Por una cosa muy simple. No es que él aceptara. Era la forma como se pagaba. Y no se pagaba solamente... No solamente se le pagaba a él así. Se le pagaba a muchas personas. Incluso al junior del grupo de venta. Él no era cualquier empleado en la empresa. Y aún siendo cualquier empleado, el empleado siempre tiene la opción de decidir si aceptar trabajar bajo esas condiciones o no. Sobre todo cuando no es un empleado de bajo rango, sino que uno de los más altos de las empresas. A ver, hay que precisar. ¿Otra vez le estaba de acuerdo? Porque mucha gente podría pensar que le estaba de acuerdo con vulnerar el sistema. Es que no es un problema de vulnerar o no vulnerar un sistema. El problema es que es un sistema que existe al interior. No vulnerar el sistema legal, me refiero, y tributario. Estaba dispuesto a no cumplir con la ley. Es que el problema es otro. Más que cumplir o no cumplir con la ley. Ese sistema está implementado en el grupo Penta. Ahora, ¿de quién era la responsabilidad? No era de Don Hugo. ¿Sabe de qué era la responsabilidad? Don Manuel Antonio Tocornal, que era el gerente general de Empresas Penta S.A. Estructura creada por Delano y Lavín. Usted me dice, ¿podría él haber dicho, no, yo voy a renunciar porque esto no corresponde? Claro, pero usted me pone ahí en el plano del abstracto. ¿Qué es lo que pasa en la vida diaria? La vida diaria probablemente este no es el único caso. Hay otros casos. En otras empresas probablemente que pase exactamente lo mismo. Él conoció no solamente eso, sino que un cúmulo de irregularidades, como lo ha ido declarando el mismo ante la Fiscalía, en términos de problemas tributarios, en términos de contribuciones a campañas políticas que se hacían con boletas de terceros, etc. ¿Él nunca pensó en cuestionar alguna de esas prácticas? ¿Por ejemplo el hecho de que se entregaran contribuciones políticas de manera irregular por medio de boletas de terceros? El problema es que para él era indiferente. Si no recordemos la declaración del señor Goldblum, cuando dice que va a hablar con don Carlos Alberto Delano, y después, ¿qué es lo que le dice Carlos Alberto Delano? Le dice a Goldblum, dice, anda a hablar con Hugo para que le paguen. O sea, don Hugo Bravo recibía la instrucción, ya sea del señor Delano, del señor Lavín, del señor Tocornal, en cuanto a qué, páguele tanto y de tal o cual manera. Y es más, los cheques que don Hugo firmaba debían necesariamente tener una segunda firma, un respaldo. Firmaba el señor Lavín, firmaba el señor Delano, firmaba el señor Tocornal, firmaba, curiosamente, Marcos Castro, Francisco Asturga, Samuel Arrasabal, Héctor Concha. Pero cuando cumplía con esas instrucciones, ¿él se sentía contrariado de hacer ello o no tenía ningún cuestionamiento a lo que estaba haciendo? A ver, eso está dentro del foro interno, yo no podría contestarle eso, pero probablemente sí tiene que haber estado un poco contrariado, porque es más, le cuento. Hay un correo electrónico que don Marco Comparini le manda a don Hugo Bravo aproximadamente en el año 2008, 2009, 2010, sobre una situación específica, no recuerdo sobre cuál del grupo de las empresas es. ¿Qué es lo que le responde don Hugo? Don Hugo le dice que esto es inapropiado, que es inconveniente prácticamente cuánto es la tajada que te va a tocar para los efectos de aceptar esta situación. O sea, ¿él lo representó? Tal vez su error no fue haberlo representado de una forma más enérgica, puede ser. En la declaración pública que realizan los controladores del grupo Penta, pero específicamente a través de su abogado, Julián López, dice dos cosas. Primero, que aclara que estas irregularidades de pagos, de campañas, en fin, no se daban a través de las empresas operativas, sino a través de sociedades de inversión, todas ellas en las que tenía la responsabilidad máxima o una de las responsabilidades máximas, o la administración, Hugo Bravo se sitúa en Hugo Bravo para empezar y no en las empresas operativas el tema. Y segundo, dice algo también que es relevante desde el punto de vista de los controladores de Penta, sostiene que admiten que tienen una responsabilidad por no haber supervigilado, admiten que ellos decidían a quiénes se le hacían estos aportes de campaña, pero sostienen que la forma irregular fue responsabilidad de Hugo Bravo, que ellos autorizaban a quiénes y cuánto, pero que él es el que termina la forma irregular de financiamiento. En primer lugar, lo último que usted señala no es verdad, eso es falso. Quien determinaba el procedimiento para el pago no era Don Hugo, era una unidad especial al interior del grupo Penta. ¿Compuesta por? A ver, estaba encabezada por Francisco Estorga, Marcos Castro y el gerente general Don Manuel Antonio Tocornal. Y le preciso algo. Perdón, es que ¿sabían o no finalmente los controladores desde su versión la forma irregular que se ocupaba para pagar? Sí, claro. Absolutamente. ¿O usted cree que no sabían ellos lo que pasaba dentro de su empresa? Si ellos eran los que en definitiva definían y decidían a quién y cuánto. Pero permíteme hacerle una precisión al respecto. Don Julián López dice que hay una gerencia de administración financiera y contable a la cual se le atribuye poco menos esa gerencia a Don Hugo Bravo. Inversiones Penta 3 limitadas quedó demostrado en el juicio que tiene un único trabajador hasta el 29 de julio que era Don Hugo Bravo. Si me hablas de una gerencia que distinta a la gerencia general, debo entender que había más trabajadores. Y la verdad es que no había más trabajadores porque esa gerencia está al interior de empresas Penta S.A. y no dentro de impresiones Penta 3 limitadas, que es donde está como gerente general, único trabajador, Don Hugo Bravo. Y esta operación se hacía al interior de empresas Penta. Pero ese procedimiento de pedir boletas de terceros a cambio de los pagos, ¿fue diseñado, fue ideado por quién? No le podría decir por quién, pero sí le puedo decir por lo que yo he recabado la información y lo que puede demostrarse en el juicio es que Don Hugo Bravo no era el que generó esa estructura. Y por lo demás, uno tiene que entender algo. Todos le echan la culpa a Don Hugo. A ver, estamos hablando de un holding con muchísimas empresas y con muchísimos asesores. Es posible que los asesores tributarios, los abogados que estuvieron detrás de esto, le hayan dicho, mira, la mejor manera es hacerlo de esta forma. ¿Y cuál era el objetivo de aquello? ¿Era descontar impuestos o era también poder entregar contribuciones que no cumplieran con los montos o con los plazos establecidos por la ley de financiamiento de campaña? Yo creo que esa respuesta la tienen que dar los controladores de venta. Lo que yo creo personalmente, a título muy personal, yo creo que es un problema económico, es un problema tributario. ¿Solamente eso no se le decía a Hugo Bravo que, por ejemplo, era la única forma de entregar recursos cuando se está fuera del periodo de campaña? Es que lo que pasa es que a Don Hugo le decían, usted le tiene que pagar tanto a tal persona. Pero, perdón, en el caso de Iván Moreira, por ejemplo, que él se comunica directamente con Hugo Bravo, ¿ahí es él el que toma la determinación y el que dice a Iván Moreira que las boletas sean del chofer o que las boletas sean de la secretaria? No, eso no es así. Iván Moreira efectivamente manda estos curiosos y coloquiales correos que le manda a Don Hugo, que todos conocemos. Igual de coloquiales que los que le manda de vuelta a Hugo también, al señor Hugo. Por eso, son bastante coloquiales las expresiones que él ocupa. Pero eso no significa que Don Iván Moreira no haya hecho la gestión previa de hablar con alguno de los controladores. Porque yo le digo, si Don Hugo Bravo hubiese querido entregarle dinero a Don Iván Moreira, tendría que haber sido de su cuenta personal. ¿Y por qué? Porque los cheques, de acuerdo a los poderes que existen en el Banco BSI y en el Banco Chile, requerían necesariamente de un control. La firma de Don Hugo y un control que era la firma de una segunda persona. Lavín, Delano, Castro, Sanchez, etc. Abogado, afuera del tribunal en el tema laboral, Hugo Bravo dijo que vio boletas para Novoa y Fonbaer. A ver, ¿eran boletas? Pues fue una declaración bastante rápida. Entonces, quiero saber si se refería a que eran boletas de ellos o que los beneficiaban a ellos. Le contesto de la siguiente manera. Usted ayer hizo esa precisión. Usted la hizo después que se emitió en este mismo programa la nota que se le ha tomado a Don Hugo. Lo que él le dijo, lo que él dice es que vio boletas para o de fue la precisión que usted hizo ayer. Yo dice que no se sabía finalmente. Por eso. O sea, usted está diciendo finalmente que eran boletas para, no necesariamente boletas de Novoa y Fonbaer. Es que lo que pasa es que yo sobre ese tema no he hablado con Don Hugo. Yo solo estoy respondiendo lo que yo escuché el día de ayer en la mañana. Para ordenar lo del senador Moreira, usted decía gestiones previas que hubieran sido necesarias, que Hugo Bravo no podía tomar la determinación por sí mismo. ¿Qué determinación sí podía tomar? ¿Podía tomar la determinación, en el caso de Moreira, del monto o, por ejemplo, de específicamente quién enviaba la boleta? ¿Esas eran determinaciones que él tenía autonomía para tomar? No, en el fondo él lo único que hacía, la verdad, lo único que hacía era dar un visto bueno para firmar un cheque. Pero, perdón. Eso era todo lo que hacía. ¿Y por qué el senador Iván Moreira le manda mails a él pidiéndole más dinero si no era él el que podía tomar esa determinación? ¿Un raspado de olla, un último, un cupón? Porque al parecer, yo no conozco al señor Moreira, pero parece, dicen que es muy simpático. Entonces, cuando los políticos están en campaña, hay que buscar todos los medios y todas las maneras. Y esta es la mejor demostración. ¿Pero por qué le escribía a Hugo Bravo si no era él el que tomaba las decisiones? Lo lógico hubiera sido que si necesitaba esa plata le escribiera al que sí le podía tomar la decisión de entregarle el dinero. Yo creo que probablemente porque, a lo mejor, el señor Moreira pensaba que don Hugo Bravo podría interceder por él ante el señor Lavín o al señor Delano. Porque tenemos que recordar algo. El señor Delano y el señor Lavín, junto con el señor Hugo Bravo, tenían oficina en el mismo piso. ¿No eran amigos con Moreira, Hugo Bravo? No, eso lo desconozco, lo desconozco. Nunca se lo he preguntado a uno en todo caso. No, eso no lo sé. Muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muy gentil. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.